de la noche del miércoles hasta las seis de la mañana del jueves según anunció la ministra Mónica Palencia. Esta medida se adopta a propósito de la suspensión del servicio de energía programado para este lapso de tiempo a escala nacional. Militares y policías se desplegarán a nivel nacional con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana. Así lo dijo la ministra del interior Mónica Palencia, quien adelantó que se decretaría un toque de queda entre las diez de la noche del miércoles dieciocho de septiembre hasta las seis de la mañana del jueves diecinueve de septiembre. En ese lapso, según se anunció desde el gobierno nacional el pasado domingo, se suspenderá el servicio de electricidad a propósito de un mantenimiento preventivo. En virtud del apagón que vamos a tener programado, lo puede saber que por lo menos en policía nacional va a haber más de cuarenta y seis mil hombres actuando listos para cualquier emergencia. También Fuerzas Armadas ya ha dado instrucciones para contar con total protección por parte de las Fuerzas Armadas. Y desde el gobierno se va a anunciar próximamente, que yo simplemente anuncio a modo general, que se va a establecer un toque de queda, para que sea obligatorio estar en los hogares y disminuir el nivel de riesgo. Según el gobierno se dará mantenimiento a los equipos de las cuatro subestaciones operadas por CELEC, en Morona, Santiago, Santa Elena, Guayas y Azuay. Aún se esperan otros detalles, pues esta suspensión no afectaría a sectores prioritarios, como hospitales, puertos, aeropuertos, entre otros. A horas de efectuarse esta medida, los principales embalses que abastecen a las hidroeléctricas están llegando a sus cotas mínimas. Es el caso de Mazara y Minas San Francisco. A decir del gobierno, durante el corte del suministro eléctrico, a más del mantenimiento a los equipos de las subestaciones, se realizarán trabajos en las redes de distribución, alimentadoras, equipos, accesorios de líneas de subtransmisión, entre otras. El monto que se invertirá, según el gobierno, asciende a 2,19 millones de dólares. Serán ocho horas sin suministro eléctrico a nivel nacional, una medida sin precedentes. Atención también porque debido al apago nacional se modificará la jornada estudiantil. El Ministerio de Educación informa que habrá ajustes en las modalidades nocturnas sobre todo. Así, las unidades educativas que desarrollen esta jornada se verán anticipar la salida de sus alumnos a las ocho de la noche del miércoles 18 de septiembre. Esto, y es lógico, para salvaguardar la integridad de los estudiantes, personal docente y administrativo, y que puedan llegar a sus hogares de manera oportuna, y no justamente cuando coincida con este corte que recordemos y repetimos, arranca a las diez de la noche. Y para reducir el impacto que pueden generarse ese día, sobre todo en las ventas, comerciantes del centro de Guayaquil optan por otras alternativas hasta ante este corte de energía programado. Lo vamos a reiterar para que usted lo tenga bastante presente, miércoles 18 de septiembre. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Erika Vera, que nos amplía esta información. Adelante, compañera, te escuchamos. Así es, compañeros, buenas tardes. Indicarles que ante ya el anuncio realizado por parte del gobierno nacional durante las horas de la madrugada, ocho horas para ser exactos, del día miércoles al día jueves 19 de septiembre, el país va a mantener un corte generalizado a nivel nacional. Esto afectaría a muchos negocios que en esta ocasión se levantan desde muy temprano para trabajar sus productos, entre esos los típicos desayunos, los lugares que incluso tienen que vender, utilizar productos que necesitan refrigeración. Ellos van a optar por otras alternativas entre esas, congelar sus productos. Aquí vemos un local de desayunos, pero estos desayunos se van a retrasar. ¿Cómo harán con el producto que necesita ser refrigerado? Bueno, pues cuando hay los apagones y cuando no se puede refrigerar, habría que llevarlo al domicilio de uno, sí. ¿Ha optado con esta metodología, esta forma para evitar que el producto se dañe? En este caso las carnes, leches y más que utilizan para los desayunos. Claro, todos esos productos ya tendría que tener refrigeración y lo que se hace ahí es llevarlo al domicilio porque se daña en el local, porque no hay luz. Esto ya ante el corte anticipado, pero ¿qué pasa si el corte se sigue extendiendo o ya hay una tabla para los cortes como la vez anterior? Ya sí se larga el plazo, entonces son pérdidas que ya tendría local y no se recuperan. ¿Pérdidas de aproximado, una media jornada, jornada entera de trabajo, tal vez? Sí, ya sería casi más de media jornada de trabajo porque los apagones son ya dos, tres, cuatro horas y ya entonces ya no se podría trabajar. ¿Quizás ha optado tal vez en comprar algún tipo de generador que les ayude y no generar pérdidas? Claro, ya si se extienden los apagones ya no queda opción y son gastos adicionales que no están en el presupuesto. Ok, muchas gracias amigo, bueno como lo escuchamos, ellos optan por otras formas, entre esas es congelar los productos anteriores para así poder brindar el servicio que tienen, en este caso los desayunos, en este caso el local, pero también las panaderías mencionan de que lamentablemente no van a tener el pan caliente en la mañana puesto que se levantan muy temprano y los productos alternos para elaborar su pan o elaborar los desayunos necesitan la refrigeración respectiva. Compañeros, este es lo que se vive en el centro de la ciudad, exactamente en las calles Vélez y Lorenzo Garicoa, donde se ubican estos locales comerciales que de cierta forma serán en esta ocasión afectados por el corte ya anticipado por parte del gobierno nacional para este miércoles desde las 10 de la noche hasta el día jueves 19 de septiembre, 6 de la mañana. Las pérdidas económicas serán evidentes posterior y también si se suma un calendario por los cortes de energía eléctrica que ya se tiene previsto y que se anticipan ya desde la crisis energética en el país. Desde el centro de la ciudad, compañeros, esta es la información que les puede llevar hasta el momento. Ustedes continúan con más en estudios. Buenas tardes. Y así es, vamos con otros temas. La Policía Nacional realiza una intervención en la ciudadela privada del sector de Flor de Bastión, al noroeste de Güellegil. Vamos a hacer contacto con Ricardo Alcibar, él se trasladó ya hasta este punto y a esta hora nos tiene la información. Hola, Ricardo. ¿Qué tal, Liz? Muy buenas tardes. Sí, exactamente son las dos de la tarde. Ya prácticamente estamos en la ciudadela privada Cumbres del Sur, perteneciente al sector de Flor de Bastión. En este punto, como podemos ver en imágenes a esta hora de la tarde, personal del grupo de intervención y rescate, Guir, personal de Fuerzas Armadas, están realizando varios allanamientos en esta ciudadela, donde información militar ha obtenido de que acá se estaría almacenando artefactos explosivos para uso de agrupaciones delictivas. Eso es lo que al momento conocemos. Hasta el momento no nos dejan ingresar al interior de esta ciudadela privada. Los, el miembro de Fuerzas Armadas nos están indicando que aún no podemos ingresar a la parte interna porque hay personal investigativo de la policía que está realizando varias intervenciones al interior de estos predios. Acá la alerta se reportó aproximadamente a las doce y media del día, cuando ya personal militar y policial llegaron hasta este punto para intervenir en varias viviendas. Sabemos de que hay tacos de dinamita al interior de una casa, más material explosivo. Acá los habitantes de este punto están consternados porque algunos van llegando con su vehículo y preguntan qué pasa. Nadie sabe lo que sucede acá. Sin embargo, las acciones policiales del bloque de seguridad se están desplegando en este punto. Nosotros estábamos en el hospital de Montesinaí para contar un poco de que el código plata ha sido activado en esa institución, para conocer un poco cómo van temas de seguridad de Montesinaí. Y fuimos alertados por la Policía Nacional que acá se realizaba la intervención de personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esa es un poco de la información que les podemos compartir a esta hora de la tarde, siendo las dos con un minuto. Vemos al personal de Fuerzas Armadas por el lado de acá. Hagamos la toma por acá, por favor, para poder ver a los agentes uniformados. Ahí se encuentran custodiando la garita, igual cuidando el perímetro de que a lo mejor miembros de esta banda delictiva quieran ingresar al interior de estos predios para tomar represalias o no por el estilo. Acá el operativo continúa y se intentará también ingresar a más casas, aprovechando por supuesto el estado de decepción y todas las medidas que tiene la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para poder contrarrestar a las agrupaciones delictivas. Mediodía, dos y media aproximadamente, iniciaron las intervenciones acá en esta ciudadela llamada Cumbres del Sol, perteneciente al sector de la Flor de Bastión en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Un operativo más que se registra en este punto para contrarrestar al crimen organizado. Ahí nos vemos, son varias casas ya las que han ingresado, con varios vehículos militares, policiales y en los exteriores también se encuentra personal del bloque de seguridad que por supuesto nos darán más a conocer en el transcurso de la tarde porque acá las labores continúan. Antes de finalizar este enlace en vivo también mencionar, hemos tomado contacto con el jefe que está a cargo en este momento de las actividades del distrito de Nueva Prosperina, a consultarle porque había circulando por redes sociales una alerta de explosivo en el sector de Flor de Bastión. Sí, hay explosivos pero incautados, más no que hayan explotado o estén a lo mejor en un local comercial como ya se ha vuelto habitual acá en el noroeste de la urbe porteña. Antes de finalizar también ver estas imágenes, realmente es preocupante, un bus escolar va entrando con varios niños, va a entrar a este punto, a esta ciudadela privada y los menores preocupados por supuesto por lo que está ocurriendo acá a esta hora de la tarde en la ciudadela privada urbanización Cumbres del Sol en el sector de Flor de Bastión. Esta es la información que les podemos compartir a esta hora de la tarde. Liz Valery, ustedes tienen más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de lo que informa la Policía Nacional, las autoridades sobre esta intervención que se hace en esta ciudadela Cumbres del Sol, parece que dijo, ¿verdad? Dentro de Flor de Bastión. Sí, si han llegado hasta ese lugar, quiere decir es porque tienen algún indicio o alguna señal de que algo estaría ocurriendo justamente en esa zona. Así que será cuestión de tiempo, efectivamente ya conocer los detalles de esta nueva intervención y si es que hay algún tipo de resultado. Pero nuevamente, la fuerza pública está atacando otro punto más, allá en el distrito de Nava Prosperina, así que en buena hora este es el mensaje también que se le da a la gente, pero sobre todo las bandas delictivas, ¿ah? De que no se está descansando, de que no se baja el brazo y que estos sujetos tienen que atenerse a las consecuencias y esperamos también que la justicia actúe como tiene que ser. Así es, vamos, como digo, a estar pendientes, seguramente en el transcurso del día tendremos mayores detalles. Y a propósito de intervenciones que se han llevado a cabo tras abatir a tres delincuentes en la cooperativa de Beneser en el noroeste de Guayaquil, el bloque de seguridad continúa con los operativos en la zona para dar con más integrantes de bandas delictivas. Además, el código plata se activó en el hospital de Montesinaí, donde recibe atención un herido en los enfrentamientos. Estos son los momentos de terror que vivieron decenas de personas que se encontraban en los exteriores del hospital de Montesinaí en el noroeste de Guayaquil. Esto, tras escuchar varios disparos muy cerca de las inmediaciones del centro de salud, se trató de un enfrentamiento armado entre miembros de la estructura terrorista Los Fatales y personal de las Fuerzas Armadas, reportado pasada a las cinco de la tarde de este domingo en la cooperativa de Beneser. Según el bloque de seguridad, militares realizaban un operativo de control en este punto, cuando intentaron detener la marcha de un carro en el que se movilizaban varios sospechosos, quienes intentaron darse a la fuga, produciéndose una persecución con intercambio de disparos, que finalizó en esta esquina, quedando tres delincuentes abatidos y un herido, quien fue trasladado al hospital de Montesinaí, donde miembros de los fatales, familiares y amigos intentaron ingresar a la fuerza. Encontramos desplegados, brindando seguridad, tanto en los exteriores de aquí del hospital de Montesinaí, se encuentra activado código plata, una persona herida en la cual se encuentra todavía ingresada aquí en el hospital de Montesinaí, y el cual se encuentra en calidad de aprendido. Una vez activado el código plata, tanquetas militares, vehículos policiales y un helicóptero, iniciaron la búsqueda de más miembros de esta banda terrorista, intervenciones que se extendió hasta la madrugada de este lunes. Se realizaron varios ordenamientos también en horas de la madrugada, por momento no existió ningún resultado. Tras varias horas de este enfrentamiento, el bloque de seguridad se pronunció a través de un comunicado, en el que aseguraron que sus agentes actuaron de acuerdo al uso legítimo de la fuerza. Según la policía del distrito Nueva Prosperina, en este punto familias continúan siendo extorsionadas por grupos delictivos como los fatales, quienes cada quincena y fin de mes pasan por casas, locales comerciales y dueños de vehículos pesados, cobrando altas sumas de dinero en efectivo, a cambio de no atentar contra sus vidas. Integrantes de la banda delictiva denominada Clan 8.5 fueron capturados por agentes de la UNASA en colinas de la Alborada, norte de Guayaquil. Estos sujetos, imagínense ustedes, utilizaban a sus hijos menores de edad para evitar ser detenidos. Catalina García siguió este operativo y nos amplía la información. Adelante, compañera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, aquí en el sector de colinas de la Alborada, este fin de semana, agentes de la UNASA de la Policía Nacional capturaron a varios integrantes de la agrupación delictiva denominados Clan 8.5, quienes se dedicaban a extorsionar locales ubicados en esta zona de la urbe porteña. Según la información de los agentes de la Policía Nacional, estos sujetos utilizaban a sus hijos menores de edad para luego de atacar a los locales, tenerlos prácticamente entre ellos para evitar ser capturados por la fuerza pública. Tenemos un reportaje a continuación. 17 horas con 32 minutos, el sábado 14 de septiembre, en el sector de colinas de la Alborada, los agentes de la UNASA de la Policía Nacional cerraban el paso a los integrantes de la banda delictiva dedicada al delito de extorsión. En las imágenes se observa que los señalados como delincuentes estaban con niños, que según la Policía Nacional son tomados como coartada para despistar a la autoridad y evitar los capturen. Los tres integrantes de esta agrupación delictiva se movilizaban a bordo de motocicletas, captadas por cámaras de seguridad, como el vehículo que utilizan para recorrer los locales que son extorsionados. La Policía Nacional realizó todo un seguimiento para capturarlos así. Un día antes de esta persecución, estos mismos sujetos aparecen en este video, dejando un panfleto en un local comercial ubicado en el norte de Guayaquil. La Policía Nacional La Policía Nacional se convirtió en el canal 8.5 y el nombre de la persona a la que debían llamar para depositar el dinero. En total, siete sujetos fueron atrapados, entre ellos un menor de edad y una mujer. De enero a la fecha, los agentes de la UNASE a nivel nacional señalan van capturando a 700 sujetos por el delito de extorsión y cerca de 800 víctimas de secuestro liberadas. Y bueno, la Policía Nacional continúa tras la pista del resto de integrantes de esta agrupación delictiva ya conocida aquí en el sector de Colinas de la Alborada. Ellos han sido captados por cámaras de seguridad de los negocios que accionan y que violentan para exigir hasta 5 mil dólares a cambio de no atentar contra la vida de los propietarios. Es cuanto puede informar, hasta esta hora de la tarde siguen con más en estudio. Que tengan buenas tardes. Igualmente, Catalina, gracias por la información. Y así es, una banda más en Vallequil que sigue atemorizando y afectando a tantos comercios en la urbe. Había gente, más temprano, que decían, estoy viendo cómo consigo el dinero para pagar. No, y además marca una realidad preocupante, dolorosa e indignante, utilizar a sus hijos menores de edad porque saben que no van a ser sancionados de la misma forma que ellos como adultos, pero falta de valores, ausencia de principios, ausencia de entorno familiar. Un padre jamás, un padre que ama a sus hijos jamás optaría por eso, sino más bien, si ellos cometieron un error, procurar que sus hijos tengan un panorama distinto, una vida distinta, pero no. El ejemplo. Ellos más bien son ejemplos de todo lo contrario. ¿Qué le espera esa generación? Sí, no es realmente terrible. Y hablando de hechos delictivos, les contamos que delincuentes vestidos con uniformes de personal de Interagua, asaltaron una gasolinera ubicada en la avenida Quito y Maracaibo, en el centro sur de Guayaquil. Este robo asciende a 20 mil dólares, la policía ya lo investiga. El asalto se produjo aproximadamente a las 7 y media de la mañana de este lunes. Según el reporte preliminar de la Policía Nacional, varios sujetos llegaron en actitud violenta y con armas de fuego hasta la estación de servicio. Lo único que sabe hasta el momento es que los posibles responsables llevan prendas de la otra empresa, de una empresa de Interagua, los mismos que son los responsables de haber cometido el robo a la gasolina de la Copedes. Tras agredir físicamente a uno de los trabajadores, los antisociales ingresaron a las oficinas donde se guardaba el dinero, recaudado durante todo el fin de semana. Unidades especializadas de la Policía Nacional llegaron hasta el sitio para empezar con las investigaciones. Los videos de las cámaras de seguridad ya se encuentran en cadena de custodia para las pericias respectivas. La ruta de escape y a ver si se movilizaba en algún vehículo para emprender la búsqueda de los miedos. Según indicó una trabajadora del lugar, luego de cometer el acto delictivo, los antisociales dejaron un mensaje verbal. Sí, 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 este es un regalo que les mandan, ya sí ya dijeron, que es un regalo que les mandaban aquí y de que esto ya estaba. Y ya nosotros también estábamos viendo porque aquí pasan motos, vienen motos, carros. Tras el asalto, dos trabajadores resultaron heridos y llevados hasta una casa de salud en una ambulancia, luego de recibir agresiones por parte de los delincuentes. Esta es la segunda vez en menos de tres años que esta misma estación de servicio es blanco de un asalto. Hace tres años delincuentes se llevaron más de 30 mil dólares, tras haber asaltado las mismas oficinas. Y queremos actualizar la información de lo que se está llevando a cabo a esta hora de la tarde, 2 con 13 minutos, en una urbanización privada de flores de bastión. La fuerza pública ha ingresado a esta ciudadela, ha intervenido ya varias viviendas, pero se han encontrado indicios también en este nuevo accionarles. Así es, como ya le decíamos, se llama Cumbre del Sol esta urbanización. Y algunas casas han sido intervenidas por parte del bloque de seguridad de la Policía Nacional, que llegó de manera sorpresiva a realizar estos allanamientos, esta intervención, este operativo, nuevamente en este punto de la ciudad. Ahí, como lo vimos antes, estaba Ricardo del Ciber, él está dándole seguimiento para ampliarnos la información, ya podernos proporcionar también más detalles. Sí, queremos consultarles a Ricardo, que se ha encontrado en estos últimos minutos. Adelante, compañero. ¿Qué tal? Muy buenos días, Liz, Valerie. Sí, así es, ahorita vamos a ingresar justamente a la ciudadela Cumbres del Sol. Ya nos están dando autorización por parte de la Policía Nacional. Estamos esperando que los guardias nos puedan abrir la puerta también de esta ciudadela privada. Ahí vamos ingresando justamente con las cámaras de 24 horas a esta ciudadela privada para ver un poco del movimiento que se registra a esta hora de la mañana. Ya hay varios explosivos decomisados, hay un arma de fuego, que es lo que ha mencionado Policía Nacional, vamos ingresando justamente a este complejo de casas, acá en el sector de Flor de Bastión. Son varias viviendas allanadas. Vemos el movimiento por parte de Policía Nacional y Fuerzas Armadas en este punto del noroeste de Guayaquil. Incluso están formando ya algunos elementos, a lo mejor para reagruparse e iniciar nuevamente las labores acá, en este punto del noroeste de Guayaquil. Por ello también nos acompaña Teniente del Distrito de Nueva Prosperina, quien nos va a proporcionar un poco más de información. Teniente, sabemos que a esta hora de la tarde únicamente se puede dar información preliminar, pero cuéntenos un poco de lo que se ha registrado a esta hora de la tarde. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Entonces, nosotros a través de trabajo de inteligencia, a través de trabajo de inteligencia lógicamente, tenemos conocimiento que en este domicilio se almacenaron lo que son artefactos explosivos y armamentos para lo que son el tema de extorsiones en todo el Distrito de Nueva Prosperina. Efectivamente, procedimos a allanar el domicilio y se encontró dos tacos de dinamita, se encontró un arma de fuego tipo pistola y 3.800 dólares. ¿Hay personas aprendidas al momento? No, en este momento no. Se empezó a allanar el domicilio, pero no se encontró lo que son personas aprendidas. Perfecto, deteniente, muchas gracias. Bueno, un poco de la información que nos puede proporcionar la Policía Nacional de forma preliminar. Vemos que van sacando personas al interior del domicilio, está personal de la Policía Judicial, Policía Nacional, Distrito de Nueva Prosperina y Comando Conjunto de Fuerzas Armadas acá, desplegando este amplio operativo acá en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, justamente en la ciudadela Cumbres del Sol, perteneciente al sector de Flor de Bastión. Vemos que el grupo también motorizado de la Policía y Policía Judicial se están reagrupando, por supuesto, para llegar a otros domicilios también, para poder continuar con estas labores investigativas valiosas, por supuesto. Se agradece estos esfuerzos que hace la Policía Nacional para contrarrestar al crimen organizado que ya ha perpetrado varios asesinatos en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, sobre todo acá en el distrito Nueva Prosperina, que al inicio del año dejó de ser el más violento del país, ahora se encuentra en el tercero, acá en la ciudad de Guayaquil, y esperemos que continúen las labores por parte del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esta es un poco la información que les podemos compartir a esta hora de la tarde. Liz Valery, ustedes tienen más. Muy buenas tardes. Bien, gracias a Ricardo por la actualización en este operativo que se está llevando a cabo ya en Flor de Bastión. En esta organización privada vemos el despliegue de la Fuerza Pública que encuentra, pues, ingresando una a una a las viviendas en donde tienen identificados ciertos detalles que pueden dar pie a situaciones que están llevándose a cabo. También uno de los objetivos, obviamente, de este tipo de intervenciones es extarticular a estas bandas delictivas. Bueno, ahí vemos la presencia del bloque de seguridad, operativos que son aplaudidos por la ciudadanía que demanda precisamente esto, ¿no? Ver a los policías, a los militares, continuar con esas acciones que han venido emprendiendo, y no sólo quizás en este punto donde se han dado ya en reiteradas ocasiones este tipo de operativos, sino en otros lugares también de la ciudad. 2 y 17 de la tarde, momento de ir a una pausa. Veamos con más información en 24 horas. Les contamos, el municipio de Guayaquil ha recaudado casi 20 millones de dólares entre impuestos prediales y la contribución especial de mejoras correspondiente al periodo de 2015 a 2022. Ahora los ciudadanos pagan estos valores con intereses. El 31 de mayo terminó el plazo para pagar sin recargos ni intereses la contribución especial de mejoras correspondiente a los años 2015 al 2022, tributo que busca recuperar una parte de la inversión en obra pública realizada por el Cadildo en esos años, tales como ampliaciones, mantenimiento de calles, así como proyectos terminados como parques, mercados, canchas, entre otros. ¿Dónde va esta plata que se recauda? Ya regresa nuevamente a obras, a inversión de obra pública. No se paga en salario. Entre 2015 y 2022 el municipio invirtió más de 500 millones de dólares en obra pública y prevé recuperar 140 millones de dólares en siete años. Del 100% de los predios que pagan SEM, el 72% paga entre un centavo y 20 dólares y menos del 30% pagan otros valores por el avalúo de su propiedad y obviamente por las obras que han llegado, de acuerdo a las obras que han llegado a su sector. A la fecha el municipio de Guayaquil ha recaudado por impuestos prediales más de 10 millones de dólares y por la contribución especial de mejoras correspondiente a los años 2015 al 2022, más de 6 millones de dólares. A partir del 1 de junio se empezaron a generar recargos e intereses por Mora. Sin embargo, el Cadildo recalcó que hasta diciembre los ciudadanos podrán verse beneficiados con una remisión de intereses, multas y recargos en el pago de impuestos tributarios. Justamente para aquellas personas que ya han generado intereses, multas, recargos, porque entendemos, entonces nosotros no queremos que sigan pagando estos valores excesivos, sino al contrario, puedan tener un proceso de remisión de los intereses. El 1 de agosto, el 30 de septiembre tienen un 40% de proceso de remisión. El siguiente mes lo van a tener el 30% y finaliza en diciembre con el 20%. El pago de la contribución especial de mejoras se lo puede realizar en ventanilla en los bajos del municipio, como por el botón de pago de la página web municipal y en entidades bancarias. 12 de la tarde y 22 minutos. Desde las 13 de la tarde de hoy, preste atención, van a iniciar los trabajos de mantenimiento vial en el centro sur de Guayaquil. Se ha programado un cierre en la calle 6 de marzo entre El Oro y Vacas Galindo, por lo que se recomienda tomar rutas alternas. Y estamos viendo justamente esta zona, 6 de marzo y El Oro, donde en pocos minutos más, con más de media hora, arrancarán justamente esos trabajos y es necesario entender el detalle de qué se va a hacer y si es solamente el día de hoy para que la gente pueda tomar sus precauciones y tomar rutas alternas como bien lo destacaba. Así que vamos a hacer contacto con Eder Chemekin. Se encuentra justamente en la zona para que nos comente todos los detalles de este trabajo que se está llevando a cabo o se llevará más bien en esa zona. Mantenimiento vial es lo que se espera, compañero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es. En efecto, para aproximadamente las 3 de la tarde está previsto que inicien los trabajos de mantenimiento vial aquí en el centro sur de la ciudad de Guayaquil, dentro de lo que ya había anticipado la Agencia de Tránsito Municipal y la Dirección de Obras Públicas del municipio de la ciudad. Es importante indicar que aquí se va a intervenir el cuadrante comprendido entre las calles El Oro, Quito, Ayacucho y Eloy Alfaro en el centro sur de la ciudad de Guayaquil en donde se ejecutarán trabajos de mantenimiento vial que van a interrumpir el tránsito vehicular. Inicialmente los trabajos estaban previstos que se ejecuten desde las 8 de la mañana. Sin embargo, en vista de que se ha retrasado un poco la llegada de la maquinaria, este plazo se lo ha extendido, o más bien el tiempo de inicio de esta obra se lo ha extendido para las 3 de la tarde como lo estoy justamente anticipando. Habrá un cierre vial aquí justamente en la calle 6 de marzo entre El Oro y Vacas Galindo. Un cierre vial que inicia, recalco, desde hoy y que se va a prolongar por los siguientes días. Ya hay también una patrulla de la agencia de tránsito municipal que se encargará de dirigir el tránsito vehicular a efectos de que no se generen complicaciones o congestionamientos. En todo caso se recomienda a los conductores que transitan por la calle 6 de marzo, por 6 de marzo entre El Oro y Vacas Galindo que tomen en este caso vías alternas porque desde aquí empieza el cierre vial esta tarde y posteriormente en otros sectores tanto del sur como también de aquí del centro y del suburbio se seguirá con los contratos que están también firmados para de esta forma avanzar con el mantenimiento vial. Es cuanto puedo informar a esta hora de la tarde desde 6 de marzo entre El Oro y Vacas Galindo. Ustedes continúan con más en Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eder. Entonces ya lo saben, a partir de las 3 de la tarde se va a cerrar pues esta zona a propósito de este trabajo de mantenimiento vial. Así que la recomendación es tomar rutas alternas y esperar a que esos trabajos finalicen para que no sigan causando más molestias a los conductores. ¿Y sabe qué? Por si acaso, si no es al tanto, hay algunos sectores donde se están realizando trabajos. Ya veamos lo que comienza hoy en el centro sur, pero en la Plaza Añín, cerca a la altura más o menos del centro comercial policentro, hay trabajos que están complicando el tráfico ahí. Así que tome las debidas precauciones. Si normalmente a ciertas horas hay mucho flujo vehicular, hoy está peor. También en el sector de los Eibos, también cerca de Mapasinghe, toda esa área y trabajos también de mantenimiento vial, me imagino. Así que tome las debidas precauciones. Bien, con esta información vamos a una pausa y ya regresamos con más. 2 a la tarde, 28 minutos. Más información para compartir con ustedes. Queremos contarles que cerca de 40 perros con sus dueños participaron en el curso de adiestramiento canino que impartió la Policía Nacional, esto en el Parque Samanés, la mañana del sábado. Y este curso se realizará por 5 fines de semana consecutivos, 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el Parque Samanés y estará dirigido por instructores de las unidades cabinas antinacóticos de la Policía Nacional. Esto es un plan que ya se viene haciendo durante bastante tiempo, bastantes años y son más los dueños de mascotas que deciden inscribirse en ese tipo de cursos de adiestramiento, sobre todo para que educarlos un poquito. Educarlos un poquito, un poquito, sí. Aquellos que dicen que son un poquito holgazanes, que no hacen caso, traviesos, pues bueno, ahí tienen 5 fines de semana para adquirir técnicos. Algunos son más duros de adiestrar. Uno de esos es mi perro, pero en todo caso ahí está la opción. Mira, miren, ya dándole la manito, saludando, ya haciendo caso, así que escuchemos. El plan es que los guías sepan que tienen que, aparte del amor que deben tener por sus canes, deben tener conocimientos en cuidados veterinarios, conocimientos en cuidado básico. Les esperamos con las manos abiertas para el próximo curso que se tiene presupuestado, presupuestado sea el primer semestre del año 2025. Bueno, muy bien. Lo que sí también es que mucha gente en el curso, muchos tienen ya, cada día aumenta el número de hogares que tienen una mascota, un perrito en casa. Qué bueno. Con esto de aquí nos estamos despidiendo. Recuerda que vienen corto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.